Todos sabemos que Económico y Asus no van tan de la mano, o sí, bueno, no se crean. El día de hoy tenemos un monitor de 24 pulgadas que sí, ya trae varias cosas estándar y que se podría considerar económico dentro de la línea de Asus e incluso fuera de la misma. Si no me crean, vamos a ver todos los detalles después del corte. Actos digitales, bienvenidos de nuevo. El día de hoy tenemos un monitor económico de Asus. Yo soy Ed Corsa, para los que no me conocen, y estamos viendo Droga Digital. Bueno, ustedes están viendo, yo estoy en Droga Digital. Y bueno, este monitor es, les digo, un monitor de 24 pulgadas que podríamos utilizar para oficina, para un monitor secundario de nuestra laptop, o bien incluso hasta para nuestras consolas. Estamos hablando de un panel que no es de súper alta tasa de refrescamiento. Tenemos un panel de 75 Hz, lo cual está bastante bien para juegos AAA, y también cosas que puedas levantar incluso con una tarjeta gráfica no tan potente, si no quieres utilizar para gaming, o es más, hasta para tus consolas de videojuegos, porque no tiene nada raro. Tenemos que van a funcionar con tus consolas a 60 o 30 Hz sin mayor problema. Tenemos una relación de aspecto, o en este caso proporción de 16 a 9, que es totalmente estándar, y tenemos 24 pulgadas de tamaño, lo cual lo convierte en algo ideal para que no ocupe tanto espacio en lo que es tu mesa, escritorio y demás. Por lo tanto, vamos a esperar una resolución de 1080p. No es una resolución tan alta, no estamos hablando de algo que sea 4K, con una súper densidad de pixeles ni nada. Es un monitor bastante normal, 1080p de 75 Hz, con panel IPS de bonitos colores, y que aparte te va a servir para que no estorbe tanto en tu escritorio. ¿Quieres algo más? Bueno, pues vamos a ver las características técnicas de este monitor. Así que nos encontramos con un panel de 23.8 pulgadas, con una proporción de 16 a 9. Estamos viendo que la superficie es no reflejante, esto me gusta bastante, y la retroiluminación es LED para el panel IPS que tiene este monitor. También nos vamos a encontrar con 5 milisegundos de respuesta, de gris a gris, con la frecuencia de 75 Hz. Tiene varias tecnologías, que es esto de Trace Free, Splendid, de selección de color de temperatura y Game Plus. Game Plus, esta va ligada directamente a que es un monitor Adaptive Sync, HDCP, para que pueda utilizar el HDMI de manera propia, y bueno, pues lo que le estábamos diciendo, ¿no? Adaptive Sync, y bueno, también filtro de baja luz azul. Esto también es bien importante, no tiene bocinas, no tiene tampoco puerto de audífonos, no tiene nada de audio, entonces van a requerir ustedes de tener un adaptador aparte o unos audífonos enchufados a su computadora, consola o lo que le vayan a poner. Los puertos, ya estábamos hablando de esto, son un HDMI versión 1.4, un DVI digital y un VGA. ¿Qué tenemos después en lo que es el diseño mecánico? Esto también es importante a decirles, que nada más en la base se puede mover hacia adelante y hacia atrás, lo que es un tilt, pero no tenemos ni ajuste de altura, ni ajuste de profundidad, ni tampoco giro. Por lo tanto, si ustedes quisieran utilizar este monitor de manera vertical, van a requerir enteramente de lo que es un stand o uno de estos brazos que van ya sea a la mesa o que tenga su base o este tipo de cosas. Y bueno, pues accesorios que puede variar por región, un cable HDMI, el cable de electricidad, tenemos una guía de inicio rápido, un cable VGA y la tarjeta de garantía. Con esto, pues ya tenemos los datos importantes de este monitor. Y ya que conocemos algunas de sus características, creo que es momento de que pasemos a ver también cómo se instala la pata y cómo lo podemos poner ya en nuestro escritorio. Vamos a ensamblar nuestro VA24E, que bueno, es este monitor de ASUS. No viene así nuevo, de hecho todas estas piezas probablemente vengan en un poquito de desorden, porque esta es una unidad de revisión que ya se ha utilizado en exposiciones y demás. Entonces, más que nada, aquí el truco va a ser enseñarles a armarlo y platicar un poquito de panel y las demás características una vez que ya esté armado. Y ahí está, ya sin la caja. Les recomiendo que lo hagan con dos personas, porque las cajas luego hacen mucha fricción y es complicado sacarlas. Esta es nuestra base. Esto es lo que va a conectar la base con el monitor. Por lo que estamos viendo de los puntos de montura, esto probablemente solamente entre a presión y se ha de ensamblarse de la siguiente manera. Ah, hasta que hace clic. Y con eso ya lo tenemos puesto. De hecho son estas paletitas las que hacen clic y lo mantienen en su lugar. Entonces ya con eso está la base armada. Tenemos aquí algunos cables que bueno, trae un... Este no sabemos, vamos a ver ahorita si lo necesita. Trae el cable de corriente. Trae también HDMI, HDMI. Y de este otro lado tenemos otro cable que es un VGA. Exactamente, este monitor parece que todavía tiene VGA. Y veamos ahora sí en lo que viene de este otro lado en la bolsa. Recordemos que al ser un 23 pulgadas, bueno 24 pulgadas, es un monitor que ya en estos momentos se empieza a considerar como algo compacto y antes eran monitores bastante grandes. Ahí está, monitor y panel IPS. Disculpen que ha de estar medio muy grosón. Y podemos ver las interfaces que ya se sienten un poquito retro. Está VGA, también tenemos DBI. Es un DBI digital totalmente. Qué interesante. Y tenemos también el HDMI. Y el punto de montura para ponerlo acá es muy sencillo. De hecho, solamente va a entrar y va a hacer clic con esto. Y para liberarlo vamos a poder apretar esta paletita. A ver, vamos a montarlo entonces para que ustedes puedan ver cómo va esto. Tengo que quitar esto de enfrente. Y seguramente debe de entrar aquí. Y llegó al clic. Sí, sí llegó al clic. Este no tuvo un clic tan audible, pero bueno, ya está. También aprovechando que estamos de este lado, tenemos nuestras monturas VESA, o más bien los agujeros de montura VESA, por si quieren poner este monitor en algún stand o en algún brazo o cosas así. Y bueno, ¿qué otros conectores tenemos en la parte de abajo? Nada más. Los tres que ya habíamos dicho y el de la alimentación de corriente. Ahora, en cuestión de controles, los controles de este monitor se encuentran de este lado para que tú los puedas alcanzar cómodamente con la mano derecha. ¿Qué opciones tenemos? Encendido aquí y los demás vienen sin ninguna clase de rótulo. Salvo unos pequeños puntos que tampoco nos dicen absolutamente nada de este lado. Y bueno, pues el de encendido si viene marcado. Todo esto es porque cuando lo utilicemos, seguramente en pantalla nos va a decir qué es cada botón. Y ahora también vamos a conocer los menús que incorpora este monitor. Es un monitor sencillo, pero no carente de opciones. Y para los menús, ya sabemos, presionamos el botón de hasta arriba y tenemos las siguientes opciones. Tenemos para menú, cerrar, seleccionar la entrada, brillo y el encendido. Entonces, en este caso, si nosotros quisiéramos irnos al brillo rápidamente, aquí lo podemos cambiar. Y también tenemos las opciones para subir, bajar. Y bueno, ahorita el video que tenemos al fondo ahí cambió. Salimos nuevamente. Podemos llamar también al menú completo. Y en el menú completo nos va a decir aquí qué tenemos. Tenemos nuestro modelo ASUS VA24E en modo estándar. HDMI 1080p, 60 Hz. Y nosotros podemos navegar igual de esta manera. Tenemos filtro de luz azul. Tenemos hasta cinco niveles. También tenemos configuraciones para color, dependiendo de lo que tengamos nosotros de señal. Por señal digital, saturación y tono de piel, eso los cambiamos desde el operativo. En cuestión como lo que es el VGA, se pueden cambiar desde aquí. Igual, imagen. Aquí nos vamos a encontrar con otras opciones. Por ejemplo, cómo activar FreeSync si es compatible desde este menú. Y también, bueno, si es compatible, es adaptado de video. También acá tenemos la selección de entradas, que también lo podemos hacer directamente desde acá. Cuando ustedes llaman al menú, podemos irnos directamente a seleccionar la entrada. Pero bueno, vámonos ahora a la opción en la que estábamos. Y continuamos. Estábamos con las herramientas o lo que es System Setup, donde nosotros podemos cambiar incluso las opciones de idioma, me imagino. Sí, porque le estaba dando todo esto en inglés. Y a lo mejor lo quieran ustedes ver en español. Veamos si está disponible. Y tenemos, sí, español disponible como una de las opciones. Entonces, con eso nosotros podríamos cambiarlo, si ustedes lo prefieren. También tenemos la configuración de cómo se ve esto en pantalla, el modo ecológico, el modo Game Plus, que también es para que tengamos menos retraso y todo lo demás. Ahí está. Y, ¿qué más? Bueno, pues, por último, tenemos también un botón dedicado para hacer accesos directos, que nosotros los podemos dejar dedicados aquí mismo, en los botones de los lados. Como lo ven, bastante completo. Perfecto. Y, pues, con esto ya tenemos prácticamente toda la información que necesitas para saber si este monitor de 24 pulgadas de ASUS, un panel IPS, es capaz de... Bueno, más bien es compatible con FreeSync, por lo tanto, la sincronización adaptativa es algo que te va a servir con tarjetas gráficas, tanto Nvidia como AMD, como incluso Intel que lo soporten. Entonces, pues, en realidad es un monitor que es como muy accesible en todos los sentidos, y que aparte también tiene un costo bastante barato. De hecho, nos lo encontramos aquí en México por más o menos $1,800 pesos, que serán más o menos unos $95 dólares, quizás por ahí, quizás un poco menos, dependiendo de qué temporada, tienda y ofertas lo encuentren. Y que para ser un monitor, digamos, de oficina y de entrada al gaming, porque ya nos da capacidades como los 75 Hz, es bastante flexible y lo considero una opción interesante a considerar si no quieres gastar mucho. Recordemos entonces que incluso el tipo de entradas son muy específicas para un tipo de cliente que quizás tiene, pues, adaptadores de video un poquito más viejos o simplemente que todavía quieres mantener esos conectores Legacy, ¿no? VGA, DBI y, bueno, pues, HDMI siendo el más moderno de todos esos y también como el más universal en este momento. ¿Qué opinan? Me gustaría saber su opinión acerca de este pequeño monitor, si estaban buscando algo así de este tamaño en 24 pulgadas. Y, bueno, si tú eres fan de los monitores IPS, definitivamente también es opción para ti, pero no es lo único que te voy a pedir. También te voy a pedir que nos regales un like si te gustó este video, un dislike, si yo deseo a los pobrecitos, gatitos, bebés que no tienen la culpa de nada y que te suscribas al canal si todavía no lo haces. Recuerda que tenemos redes sociales donde puedes seguir a todo Droga Digital. Y, bueno, pues, ya sin más, me despido. Soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje.